Bueno, yo destacaría el gran papel que la DUAL desempeña en unir todas las redes universitarias de Latinoamérica. Como bien saben, hay un gran espacio latinoamericano y el Caribe que se está gestando y la DUAL es uno de los componentes y uno de los baluartes para llevar adelante este espacio académico de Latinoamérica y del Caribe. Realmente, yo como rector de la Universidad Nacional del Este, estoy representando a la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo, con el cual trabajamos muy cercanamente con la DUAL. Por ejemplo, el inicio fue con la CRES, con el tema de la CRES, todos los documentos, todas las declaraciones que la CRES ha realizado, la parte de plan de acción, siempre se está coordinando con la DUAL. La UGM y la DUAL están trabajando muy juntos en esto y ahora con este espacio latinoamericano que estamos buscando también llevar adelante el plan de acción de la CRES 2018. Bueno, yo creo que la Universidad Autónoma de México es un modelo dentro de nuestras universidades latinoamericanas por la gran calidad que tiene y lógicamente que está cumpliendo estos 90 años de autonomía que está demostrando que una aplicación responsable de la autonomía universitaria va a llevar siempre a la calidad de los fines de las universidades, que es lo que buscamos siempre. Nosotros decimos, como Universidad Latinoamericana, estamos inspirados en el legado de Córdoba de 1918, siempre con calidad y pertinencia de tal manera que realmente hacemos unas respuestas al desarrollo sostenible de nuestra región. Y creo que la UNAN acá en México lo está haciendo. Bueno, a la DUAL, como componente de una red muy importante latinoamericana, le deseo siempre el éxito y seguir trabajando de la forma que lo está haciendo, uniendo siempre las universidades latinoamericanas y en este momento también las redes latinoamericanas que lógicamente todos juntos podemos hacer una universidad comprometida con el desarrollo sostenible. ¡Gracias!